Yep, muy buenos exploradores. Seguimos nuestra excursión. No sé si visteis en el anterior vídeo que estábamos en una fábrica textil que estaba bastante hecha polvo, pero bueno, fue interesante visitar. Ahora estamos en una pequeña empresa, en una pequeña fábrica donde hacían aceite. Ahora más adelante os enseñaré todas las premsas y todas las herramientas que utilizaban para hacer el aceite, aunque quedan bastantes cosas, pero ahora vamos a ver un poquito dónde vivían los trabajadores. Era una pequeña colonia y está bastante bien, es muy bonita, además el día está acompañando mucho. Ya tenía ganas de poder salir sin pasar frío, ahora hace una temperatura muy agradable. La verdad es que se agradece poder explorar sitios y así. Ahora está haciendo un poquito de viento. No, pensaba que se cerraba. Se ha cerrado la puerta. Bueno, cosas que pasan. Pues lo dicho, os voy a enseñar un poquito toda esta zona. No, myAUL청 a la puerta. Si os fijáis las ventanas están llenas de trocitos de paja, trocitos de hierba y es que en todas las ventanas de toda la colonia los pájaros hicieron sus nidos y están pues venga, aquí todo lleno y es bastante chulo, pero no, son solo los nidos, no hay pájaros cuando siempre tenemos los maestros en la pesca! Bueno, como veis esto de todo esto era el patio central, aquí supongo que era uno de los lugares con más vida de toda la colonia y ahora hemos visto la ala sur, para decirlo algo así, de alguna manera, y ahora vamos al otro lado, pero hay el techo hundido y no sé si podremos visitar nada, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Estas son las escaleras para subir a la otra planta, a la planta superior, pero como veis están muy mal, se están cayendo a trozos y mejor no me aventuro porque no me quiero llevar ningún susto, pero aún así vamos a seguir explorando el lugar. Bueno, esta puerta directamente no se puede abrir, supongo que al otro lado se ha caído todo, se ha caído todo y no se puede acceder aquí dentro, una lástima. Vale, aquí dentro es donde hacían el aceite, es donde está la prensa y la verdad es que huele, aceitoso aquí dentro, está bastante bien, me encanta que aún tenga pues, al menos todo esta zona esté bastante intacta, es bonito, es muy bonito todo. Es curioso este lugar por el hecho de que hay zonas que están medianamente bien. Están, que aún se aguantan. Y hay otras que están completamente en el suelo, no lo entiendo. Quizás aquí ocurrió algo y por eso lo vemos así, pero es que es muy extraño de que haya zonas que están todas al suelo que no se puede acceder a ellas y hay algunas pues que aún se podrían utilizar. Gracias. 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 Bueno y esto ha sido la prensa de aceite, espero que os haya gustado y nada más, hasta la próxima, adiós. Gracias por ver el video.